Y yo, vale, dijo el tío, ¿está ahí conforme? ¡Vámonos! Nos llevó el tío en el coche, nos llevó ahí a una fábrica que hay bajando el puente de Ramos y Cajas, una fábrica de aceite que hay ahí, capaz no había, esto de que le echa el polvo al aceite, polvorina de esas. Entramos en la fábrica y cuando nos vieron entrar, ¿estas gente son los más gordos? Sí, yo. ¡Ay, Dios mío! El tío entró, el del Valencia nos metió para adentro, el del chofe, el del coche, para adentro. ¡Ay! ¿Ustedes son los que venís del paro? Sí. ¿Quién se va a encargar de esto? Yo, creo que era el mayor, Juan Joya, firma aquí por si hay un accidente, ¿no?, que te lo paga la empresa. Pues, y el camionero, entramos allí a las 10 de la mañana, o sea, ¿a qué hora vais a terminar? Digo, son las 10, a las 12 de la mañana, está usted en Valencia, ¿vale? Me voy. Ponerse el mono, un mono que nos dio, de estos monos chandas, pues, entra para adentro, un túnel igual como este, y vi el camión. El camión era como de aquí, a la salida del túnel este, un trailer, quitarle el tordo. Y cuando quito el tordo, la cual el tío se quitó del medio. Era el saco del cemento. Jesús, 600 sacos. Y dije yo, señora, no era un botella de aceite, de botella de aceite, de aquí no se escapa nadie. Eso hay que descargarlo. 600 sacos Jesús, tenía que llevarlo a otro túnel. Y me daban otro saco para llevarlo, pero mírame, que te estoy hablando, descargar y montar. 600 para allá, y otro 600 que me dieron. Otro saco que me daba. Mira, yo si cada saco que partí, me le quitaban el dinero, no cobraba. Yo ya miraba, cogía los sacos Jesús, se partía, y venía el camionero. Todavía iba a ir por ahí. Que me fui para Valencia, que ya va, que salgo esta tarde. Y va por la mitad, digo, no te quedas. Eso. Si no le ayuda a la fábrica, el cañón, los sacos. Eso me daba mil sacos, me caía al suelo. Yo ya cogía los tacos, los rastrados. Que allí venía el camionero. No lo había estado ahí por ahí. Pararon más una hora, para que nos dieran el bocadillo. El camionero salió a la batería de la noche para Valencia. Eso, si no uno echa una ayuda a la fábrica, el camion no sale. Ahora lo descargué. Me dieron las cuatro mil pesetas. Y firmé, me quedé dormido, porque me duché. Me quedé dormido. Dice, dejadme bien los datos, por si mañana el tronco no cambió, digo, conmigo no. A mí ya no me cogí más. Cuando yo vi el saco de papé, digo, ya no me cogí más. Ahora fui al otro día al paro. Y no vi a la que le armé a la muchacha. Y me dijo que ella no tenía culpa. Digo, menos culpa tenía yo. Y yo, que mira, todavía me duele la columna vertebral. ¡Es duro! Ahora el tío de el camion no lo vi más. Se fue. Y ya no lo descargué más, porque todos los sacos que partimos no lo vea. Por eso lo descargué. Mil doscientos, seiscientos descargadas y seiscientos llevados al camión. Me atrapé adentro porque me tocó una vez arriba y me encerré con los sacos y tuve que tirar otra vez los sacos para afuera, porque me quede encerrado. Por eso me ha pasado.